Vamos a Filipenses capítulo 2, ya estoy terminando para que puedan volver la semana que viene, alaba, dice Filipenses capítulo 2 versículo 9, escuche bien la primera parte, la primera parte de los tres versículos que les leí decía actitud, despojo y humillación, actitud, despojo y humillación. La segunda parte de esos versículos bíblicos en el capítulo 2 versículo 9 dice, mira lo que dice, por lo cual también le exaltó hasta los sumos, aleluya, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. En esta segunda estrofa o en esta segunda parte Pablo le está diciendo cuando hay sacrificio dejas de ser de ti para ser de Jesús, porque tu nombre va a ser restituido, escuche bien, mira que lindo, Jesús dejó su trono de gloria para tener una actitud de despojarse y de humillarse, ahora va a tener una, una, una exaltación, porque cuando tú te sacrifica Dios te recompensa y como Jesús se sacrificó Dios lo recompensó con qué, con un nombre que era sobre todo nombre, para que lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble toda rodilla, alaba la gloria de Jehová, gózate en esta tarde. No hay nada más hermosa que Dios te premie con un nombre que cuando tú lo mencionas en la tierra y hasta los demonios tiemblan.